Se nos pide que hagamos una tabla de verdad para la conjunción P, y si Q entonces P notamos como la declaración dada tiene dos variables, lo que indica que para comenzar la tabla de verdad tenemos una columna para P y una columna para Q, y luego tenemos una columna para la implicación de Q, luego P y finalmente tenemos una columna para la conjunción dada, la tabla incluye cuatro filas porque hay cuatro posibles permutaciones de verdadero y falso para P y Q tenemos verdadero 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 falso falso verdadero y falso falso y ahora para completar la columna para. Si Q, entonces P, una implicación es falsa solo cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa, de lo contrario, la implicación es verdadera, por lo que la implicación si Q entonces P es falsa cuando Q es verdadera, y P es falsa analizando la columna 1 y la columna 2. Observe en la fila 3 Q es verdadera y P es falsa, esta es la única fila en la que la implicación de Q, entonces P es falsa en todos los demás lugares donde la implicación es true la columna para FQ entonces P es verdadera verdadera falsa verdadera. Y ahora para la conjunción dada P, y si Q entonces P es verdadera solo cuando P es verdadera, y si Q entonces P es verdadera. De lo contrario la conjunción es falsa. Analizar la columna 1 y la columna 3 P es verdadera y si Q, entonces P es verdadera en la fila 1, así como en la fila 2 en estas dos filas, la conjunción dada es verdadera en la fila 3 y 4 la conjunción dada es falsa la última columna es verdadera verdadera falsa falsa. A continuación se nos pide que hagamos una tabla verdadera para la negación de P o no P y si Q entonces P. Observe que la única diferencia en esta afirmación es que estamos tomando la negación de P, lo que significa que para la tabla de verdad incluimos una columna adicional para no P. No P es falsa cuando P es verdadera, y no P es verdadera cuando P es falsa la columna para no P es falsa falsa verdadera verdadera ya. Saber desde arriba. La columna para si Q entonces P es verdadera falsa verdadera de nuevo una implicación es falsa solo cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa, lo que de nuevo es cuando Q es verdadera, y P es falsa la columna para FQ entonces P es verdadera falsa verdadera. Y para la última columna la conjunción no P, y si Q entonces P es verdadera solo cuando no P es verdadera y cuando si Q, entonces P es verdadera de lo contrario. La conjunción es falsa, por lo que analizar la tercera y cuarta columnas. Observe que P es verdadera y si Q entonces P es verdadera en la cuarta fila. Que indica no P y si Q entonces P es verdadera en la cuarta fila, todas las filas, la conjunción es falsa, la última columna es falsa, falsa, falsa. Es cierto espero que esto te haya resultado útil.